Reír, hasta que nos duela la cara, alcanzar algo que nadie te pueda quitar, cantar, aunque nadie quiera escucharte. Llegar, aunque después haya que empezar de nuevo, compartimos mucho más que el mismo cigarrillo. Jockey, compañero de emociones. Vuelve el Sub-17 de Peckerman. Este sábado, en directo desde Córdoba, los campeones juegan un partidazo frente a México. Argentina-México, en directo desde Córdoba, con Fernando Niembro y Mariano Kroos. Este sábado, a las 12 del mediodía, por Telefección. ¡Sacate las zapatillas, que estoy limpiando! ¡Se viene el olor a pasta! Decí que hay un nuevo Efficient más efectivo, y que con su nuevo piquito, ni le ensuciás la casa mamá. Usá Efficient en talco buen aerosol, porque un pie Efficient... ¡Es un pie feliz! No todo resulta ser lo que parece. Por eso tenés que probar Nugatón de Bonafide. El primer producto superior a la foto de su envase. ¿Qué harías con 68 centavos? Como me cae bien, se lo voy a contar. Yo por 68 centavos, y más o menos viajo 7, 8 segundos. Claro, si usted me agarra la onda verde, me va a hacer un favor. Vamos, métale, hombre. Está bien, no me espere. Vuelvo caminando. Lo que no sé es para dónde. Las diagonales me matan. Vos, con 68 centavos, hablas una hora por teléfono. Telefónica de Argentina. Habla todo lo que quieras. Manejo yo. Agosto, en Telefex. Ella y su papá siempre adoptaban animales en problemas. Ahora conocieron a una foca muy especial. Está enferma. ¿Crees que extraña a su mami? Sí. Y tal vez tenga hambre. No quiere el viverón. Come. La devolvieron al mar, pero algo salió mal. Sé que estás triste y extrañas a tu mami. Pero no te muero. Seré tu mejor amiga para siempre. Y te cuidaré mucho. Lo prometo. Una foca llamada, André. Estreno absoluto. Este sábado, a las 8 de la noche, por Telefex. Yo estoy con ti. Tú me seguís. Yo pienso. Tú tienes la opción. Y me sorprende. Tú sabes lo que yo quiero. Tú puedes. Yo pienso. El disco. Compre dos. Pague uno. Patrits tiene una promoción con la que puedes soñar. Que empieza ganándote una cena romántica. O entrada de cine para los dos. Un fin de semana en Punta del Este. Y después... Un departamento. Amor, llevemos este también. Llama. Y gana con Patrits. El disco. Y a estas, muchas gracias. Tmmm. Un rato.